¡Crescamos juntos! Un México unido, avanzando y creciendo Haz de formar, haz de formar Seguro si apoyos tendrás Descuentos en impuestos verás La mejor y anotarás ¡Crescamos juntos! 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 estamos atendiendo. Trabajan mucho. Sí vieron a los doctores de mil sonrisas, que la semana que entra van a operar a niños y niñas con problemas dentales. Platicaron del material que viene de China y que va a llegar aquí al puerto para hacer casas. Hablaron del Banco de Alimentos de Montebello, California, el más grande de Estados Unidos. Se habló Canadá de, y sí, llevamos tres años trabajando en construcción de aulas en Camalú, ustedes lo saben, beneficiando 600 estudiantes. Esto está hablando del mensaje que está usted enviando en cuanto a cómo sí, el cómo sí lograr que se hagan las cosas. Me voy a ir al tema de su visita a la Ciudad de México. La presentación de los proyectos, la presentación de lo que necesita el Estado, de lo que necesita Ensenada, ¿qué fue lo que encontró? ¿Cómo vio usted la respuesta por parte de los diputados federales, de parte de con quienes usted estuvo en la Cámara, precisamente de diputados? Jorge, Ensenada, efectivamente, he estado yendo a México muy seguido, me he estado relacionando, me han recibido muy bien diputados federales, secretarios de Estado, eso, el gobernador. Ayer en una reunión estuve presente con los alcaldes electos del presupuesto, o sea, viene un recorte por la situación económica nacional, pero le vuelvo a repetir, estábamos todos en una mesa. Estaba el señor gobernador, que le agradezco la invitación, los cinco alcaldes electos y los diputados federales de Baja California. Se habló de los proyectos, sí me preguntó el señor gobernador, que si ya tenía yo los proyectos ejecutivos, sí los tengo, tengo proyectos ejecutivos, ya presenté los proyectos ejecutivos, y el presidente Irata también está apoyando, también presentó los proyectos, vamos de la mano. Me entregaron ya la copia de acuse, recibido en la Secretaría de Hacienda, y ha quedado seguido en estos proyectos. ¿Qué son estos proyectos? Bueno, lo principal y lo prioritario, y lo he dicho, es el bacheo, pero el bacheo es muy difícil, ¿no?, porque ya hay muchos baches. Estamos hablando de pavimento, de 600 mil metros cuadrados de pavimento, ese es el proyecto real, ejecutivo, entregado al secretario Manuel Guevara, decidúe del Estado, ya nos subimos al barco con el Estado, entregado al gobierno federal, ya nos subimos al gobierno federal, y trabajando en la mano, cuando hablo de gobierno, para los diputados. Es importante, vuelvo a repetir, la unidad. Ayer se dijo, y yo le he dicho mucho, no hay colores, no hay que castigar a la sociedad, sin embargo, hay que trabajar con la sociedad. Nosotros ya traemos mucho avance, y se lo digo, en un diagnóstico financiero, ya se lo presentamos a la cúpula empresarial, y vamos juntos en este rescate financiero. No nos queda otra. Tenemos una reingeniería, para ser más claro, una reingeniería administrativa, una estructura administrativa funcional. Estamos fusionando dependencias, estamos revisando bien las nóminas. No podemos seguir así. El 90% del ingreso se va a nómina, y al gasto corriente tenemos un margen del 10% solamente. Con esta reingeniería nos da un ahorro del 25%, que aproximadamente es un ahorro de casi 100 millones de pesos al año. Ya el municipio no puede seguir así. El municipio, las finanzas están en crisis, y lo vamos a sacar, ¿cómo? Todos. Yo soy el capitán del barco, pero los dueños del barco es la ciudadanía. Estamos todos en el mismo barco. Entonces tenemos que travesar propositivos, y trabajar en conjunto y sacar a la encena adelante. Por lo menos yo estoy emocionado porque llego preparado. Ya llego con la ruta a seguir de las finanzas, con gente de prestigio a nivel nacional financiera. Yo le llamo un rescate financiero. Ya hay propuestas muy interesantes, recursos muy interesantes. Entonces, no llego a aprender, llego a acciones, a tomar acciones, a hacer acciones con la sociedad. Y en su momento les voy a dar más información, porque estamos hablando de un diagnóstico financiero preliminar. Dentro de tres semanas nos entregan el oficial, ¿en dónde? Los medios de comunicación, la sociedad, lo va a saber. Ya hemos tenido reuniones con el sector empresarial, con el CSE, en donde ya saben cómo vamos a recibir el municipio y qué es lo que vamos a hacer para rescatar el municipio. Y lo vamos a rescatar. Presidente electo, ya una última pregunta. Muchas gracias. Me está adelantando lo que va a suceder porque lo anuncié el día de ayer en esta convocatoria a los medios de comunicación, precisamente para lo que usted, al cual le agradezco la distinción de que nos la adelante. Una pregunta que yo le hago, que también lo mencioné, le preocupa a usted también la transparencia. La transparencia que usted, de acuerdo a lo que platicamos, lo expresa en el medio, es precisamente que estemos vigilantes y que los funcionarios también estén en ese tema. La transparencia empieza con la participación ciudadana. La transparencia empieza con un cabildo abierto, que esté en redes sociales. La transparencia empieza cuando el gobierno es abierto. Lo que le acabo de decir, estoy recibiendo esto y qué vamos a hacer. Entonces, es muy importante la rectitud. Mi gobierno va a ser un gobierno transparente, un gobierno facilitador, un gobierno de mucha disciplina. Y eso es lo que yo quiero. La pregunta que le hago, que también, de acuerdo a la llamada telefónica que entablamos usted y yo, usted en México, con relación a la instalación de cámaras en las sesiones de cabildo, de transmitir en vivo cada una de estas sesiones de cabildo. Y así va a ser. Eso lo pide la sociedad y lo tenemos que hacer, y yo también. Miren, aquí está el representante de Riverside. Me invitaron a Riverside. Estuvía a tribuna en el cabildo de Riverside. Y en las pantallas de televisión, es como el Congreso. Sí, ahí está el orden del día. Cualquier ciudadano lo veía. Y las sesiones totalmente abiertas al público. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Quitará las puertas? Entonces, ¿no habrá sesiones a puerta cerrada? No. Totalmente abierto el cabildo. Ya para concluir, un mensaje para nuestro público, porque esto que estoy realizando en esta entrevista, al cual le agradezco, lo voy a transmitir el próximo lunes. Un mensaje, por favor. Estamos trabajando. Un saludo. Estuve muy contento por lo que pasó aquí ahorita, donde las asociaciones internacionales estuvieron unidas. Tres países, lo acabo de mencionar, Estados Unidos, Canadá y México. De la mano vamos apoyando a las causas sociales, pero organizadamente, con disciplina, con rumbo. Anteriormente no había rumbo. Cada quien hacía su rumbo. Hoy en día empieza un solo rumbo. Y ese rumbo es una estrategia para saber y estar seguros a quién vamos a apoyar. Buen día y un saludo muy cariñoso a mi querida Ensenada, todos ustedes. Muchas gracias, presidente electo Marco Antonio Novello Osuna, por la oportunidad de transmitir esta exclusividad, de lo que fue el resultado de su gira de trabajo en la Ciudad de México, de lo que acaba de concluir con esta reunión con gente de otros países, y todo es en base al beneficio de Ensenada, como usted lo ha dicho. Traemos también, les quiero informar, un diagnóstico de seguridad pública, lo cual estuve con el diputado federal Jorge Ramos dos horas platicando con él de seguridad. Él tiene la comisión de seguridad y que la semana que entra los invito a los medios, a las nueve de la mañana, a estar aquí presente, aquí en este recinto, donde nos va a demostrar un proyecto muy similar al mío, de seguridad pública. Muchas gracias. Aquí salemos, gracias. CREZCAMOS JUNTOS Ya no es necesaria la preocupación, el gobierno tiene una solución. Tantos beneficios que te asombrarás, que harán de este país un mejor lugar. Avanzando y creciendo, construiremos un México unido, avanzando y creciendo. ¡Affíliate ya! ¡CREZCAMOS JUNTOS! Gracias por ver el video